Pasamos a ver estas imágenes que registraron cámaras de seguridad el pasado fin de semana en la calle Arenales y que han impactado a todos por lo sucedido. Este motociclista que en una intersección choca con una vagoneta y sale volando, lamentablemente queda gravemente herido, pues no solamente es el impacto lo que recibe el cuerpo, sino también este choque que sufre contra la carrocería de una camioneta estacionada. El hombre fue inmediatamente auxiliado, trasladado a una clínica para su atención y hasta el lugar es que nos vamos en vivo a esta hora de la mañana con Silvana Asap para conocer más detalles del estado de salud de esta persona. Silvana, buenos días. Gabriela, muy buenos días. Informarle que el estado de salud de este joven motociclista de 28 años aún es delicado. Él se encuentra en cuidados intensivos de una clínica de la zona del primer anillo en una clínica privada. Recordemos que él venía a bordo de su motocicleta y fue víctima de un lamentable hecho de tránsito que hoy lo tiene en cuidados intensivos. Su familia, en todo caso su esposa, está pidiendo colaboración para poder pagar los gastos médicos que van a demandar la curación de este joven motociclista. Entre tanto, la unidad operativa de tránsito está a cargo de esta investigación para determinar responsabilidades en torno a este lamentable hecho. Nosotros estamos esperando que venga la esposa de este joven para poder informarnos un poco más acerca de su estado de salud. Solo tenemos entendido que él se encuentra en cuidados intensivos a raíz de este lamentable hecho de tránsito. Gabriela.